entre eeuu y república dominicana son 100 puntos ok o sea haya 850 que 950 si tú tienes haya 800 es un súper crédito si tú tienes aquí 800 es un muy buen crédito por eso te digo se podía homologar es tan difícil es el 35 cuánto significa eso te puede bajar hasta 200 puntos a 200 o 200 hasta 200 hasta porque depende depende hasta la cantidad de tiempo depende si lo que si la mora se escalona es escalonada depende si es en varios bancos distintos son muchos factores que influyen